Hay que alinear, para ti te cansaste ¿Quién la va a cantar? ¿Quién? No, se la tiene la cara ¿Se la tiene? Ahí se defiende, sí, que se la tiene Háganlo, recuerda, ahí se va para las redes sociales El gorrión sanpedreño El gorrión sanpedreño Aquí en el parque de Berrío Va a ser la carta de él ¡Bien, bien, bien! No, 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 no No, me, ven, ven Me voy a llenar el micrófono, no ¡Váganle el micrófono! No, 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 no Hombre, qué tan pronto y que es ligero, me olvidaste De tus comparezas y caricias yo fría Hombre, qué tan fuerte y que es ligero, me olvidaste de tus promesas de cariño yo quería Ay, la carta, la carta que me mataste a decirme que ya no me quería Ay, la carta, la carta que me mataste a decirme que ya no me quería Yo sí soy el hombre que sí se quiere en febrera En este mundo se mirará la cibera Yo sí soy el hombre que sí se quiere en febrera En este mundo se mirará la cibera Ay, no confíen en el amor de las mujeres Ay, mucho menos y la de mis parranderas No confíen en el amor de las mujeres Ay, no confíen en el amor de las mujeres Gustavo, Gustavo Gustavo Darío García El titán de la beiba Y Chuchito Los auténticos del ritmo Ay, la reina del parque del río Con el líder, el pan pedreño Tanta Pedro en el Isaza, el productor musical Míralo, ahí está ¿Cómo lo ves? Es un productor musical Yo te lo he probado Yo te lo he probado Cuando me quisiste, mi cariño te robó Cuando me olvidaste, mi cariño te robó Cuando me olvidaste, mi cariño te robó Cuando me olvidaste, mi cariño te robó El amor y las caricias que me dabas Con mi madre, el que te olvidé Las caricias que me dabas Con mi madre, el que te olvidé ¡Bravo! ¡Un aplauso muchachos!